Mi nombre es María Fernanda de Mera Sánchez, nacida en esta ciudad de Jalapa. En esta ocasión me dijo a usted con la esperanza de contar con su ayuda. Quisiera contarle un poco de mi historia. Tengo nueve años. A mi corta edad me he dado cuenta que las fallas en el sistema judicial es donde al parecer la preferencia siempre es para aquellas personas que tienen dinero. A la edad de cuatro años tuve que madurar muy rápido para entender la situación por la cual mi familia pasaba en esos momentos. Yo era muy pequeña y no entendía muy bien lo que pasaba, pero mi mamá siempre me habló con la verdad. Y me explicó que mi papá Luis Luis Rivera Ochoa y mi tío Reinaldo Rivera Valencia Había sido acusados de cometer un robo con arma de verdad a una señora y que teníamos que comprobar que esas acusaciones eran falsas. Vi en ellos la angustia y la tristeza, pero me acalmaron al decirme que ya había una persona, un abogado que ayudaría a mi papá y a mi tío para demostrar que ellos no habían hecho. Pero, después de un tiempo, esa persona en que me estudiaron no hizo nada por ayudarnos y solo se aprovechó de ellos, por la cual tuvieron que irse lejos por tres años. Tuve que sufrir la ausencia de mi papá. Tuve que ir con una doctora porque dijo que ella que padecía de depresión. A mis años de kinder sin ganas de participar en festivales, en mi graduación estaba feliz y al entrar a la primaria fue muy triste estar bien hoy que soy más grande y en el proceso que llevaba mi papá y mi tío. A escondidas encontré unas hojas de periódicos viejos en donde al ver su foto en ellas no pude dejar de llorar y al leer lo que decía mi corazón se rompió. Mi mamá me explicó que en un principio se hicieron malas cosas, pero el abogado quien hoy se llama Rubén Armando Escobar no hizo nada por ellos. No presentó las pruebas, no hizo absolutamente nada y solo le quito el dinero a mi familia. Este año que mi padre regresó pensé que ya todo se había arreglado y otra vez se había acusado en esto y que ahorita está recluido en el penal de Pacho Viejo. Así me lo dijo mi mamá. La petición que yo le hago por la cual escribí esto es que esta vez se hagan las cosas bien. Si mi testimonio sirviera le diría que mi papá no pudo haber sido. Porque ese día él me llevó al kinder, el cual yo acusaba en la tarde. Ese día mi papá estaba trabajando y él jamás agarraría algo que no es suyo. Que yo conozco lo que hay en su corazón y que él y mi tío no hicieron nada. Que el tiempo que no estuvo a mi lado trabajó honradamente y eso que se ha dado justicia para ellos. Que nos permitan demostrar su ejercicio ya que tengo una hermanita de cuatro años y la cual no quisiera que le pasara lo mismo. Que ella sí disfrute su niñez y que pronto nuestro papá pueda volver a nuestro sitio. Nosotras libre y con su nombre libre. Gracias. 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 Gracias.